Música Música No lo sé si me enamoró, si será su belleza No lo sé si será su delicadeza Esa bruga, 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 lo que pasa es que a mí sí me interesa Música Música Esa cuenta para mí es una malpireza Música Voy a tener que hacerme una limpieza Música 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 Ella en mí me tiene dominado Música Música No te aseguro que no sé lo que ha pasado Música 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 ¡Gracias! 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 Y entonces, el cantante lo cantaste, Héctor Labón, decía, Y entonces, el cantante lo cantaste, Héctor Labón, decía, Y entonces, el cantante lo cantaste, Héctor Labón, decía, Y entonces, el cantante lo cantaste, Héctor Labón, decía, Y entonces, el cantante lo cantaste, Héctor Labón, decía, Y entonces, el cantante lo cantaste, Héctor Labón, decía, Y entonces, el cantante lo cantaste, Héctor Labón, decía, Y entonces, el cantante lo cantaste, Héctor Labón, decía, Y entonces, el cantante lo cantaste, Héctor Labón, decía, Y entonces, el cantante lo cantaste, Héctor Labón, decía, Y entonces, el cantante lo cantaste, Héctor Labón, decía, Y entonces, el cantante lo cantaste, Héctor Labón, decía, Hector Labón, ¿Qué, t101? Y entonces, el cantante lo cantaste, Héctor Labón, decía, Y entonces, el cantante lo cantaste, Héctor Labón, decía, Tú me hiciste mujería, tú me hiciste mujería, ¡Gracias!